Dice repetidor aquí, en el nombre. Repite el día otra vez. Pero aún no resuelvo sus fallas. Tengo que corregirlas en muchos inatores. ¿Repetidor inador? ¿No te había desintegrado? Arriba, arriba, choco maravilla. ¿En serio otra vez? ¿No te dije ayer que el pastel no es para desayunar? Voy a revisar algo. Papá. Se repite. ¿Tienes un minuto? ¿Necesitamos? ¡Ah, sí! ¡Papá! Sí, todo se está repitiendo. El golpe en la cabeza, lo de Norm y ese tonto pastel y tú... ¡Funciona! Mi repetidor inador debió funcionar. Tu amiga debió activarlo ayer. Y bueno, por ayer quise decir hoy. Hoy más tarde tu amiga lo activará y los días seguirán repitiéndose. De eso estoy hablando. Ni siquiera me escuchas. Me voy a mudar, papá. Viviré con mamá permanentemente. Ella suena muy triste. ¡Alto! ¿Qué es lo que dijo? Viviré con mamá permanentemente. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¿Nos graba sin darnos cuenta? Y lo más importante, voy a perder a mi pequeña. ¿Por qué querría mudarse, Vanessa? Creo que no puedo resolver ese misterio. Oye, Vanessa, dame ese catáver. Oh. Pequeña, si vas a la sala y ves un montón de trozos de piel, ignóralos. Ok. Oh. Sé que crees que la máquina del tiempo en el baño es una mala idea, pero si quieres usarlo, ve la semana pasada. Ok, ok, entiendo. Entiendo. Mi hija se muda porque me cree un perdedor. ¡Qué perceptivo! Pero, ¿sabes quién no es un perdedor? ¡El gobernador! Solo tengo que ganar ese puesto y Vanessa se quedará conmigo. Y este bebé me ayudará a conseguirlo. Solo una vez vives la vida. Te dicen que la suerte no te puede esperar. Lo que le digo a la gente cuando eso opinan. Nadie te vaya a parar. Voy a hacerlo bien. Porque esta vez ya sé lo que sucede. Arreglo lo que yo arruiné. Con la suerte así, mi situación mejoraré. Arréglalo y ya, pues mañana es lo mismo, ya, ya. Si te equivocas esta vez. Arréglalo y ya, pues mañana es lo mismo, ya, ya. Si te equivocas esta vez. Arréglalo y ya, pues mañana es lo mismo, ya, ya. Arréglalo y ya, pues mañana es lo mismo. Arréglalo y ya, pues mañana es lo mismo. Perri, el ornitorrenco debería llegar en 3, 2, 1... ¡Tambores, payantes! Y ahora el cráneo. ¡Funcionó, funcionó! Y por fin pude usar estas decoraciones de Halloween. ¡Soy el amo del fiel! ¡Ay, me mordiste! ¡No, no, alto! ¡Mi naturno!